escuchen lo que les decía a todos los venezolanos que están en trinidad no se vengan aquí esto se acabó ve lo que nos agarró ven el propio fogonete estamos haciendo unas arepitas aquí y preparando mango para almuerzo porque nos jodimos porque aquí lo que es lluvia lluvia y la leña se mojó lo que quedaba de leña era esto mis amigos quita todo el barrio son las 10 de la mañana y me agarró a mí a las 5 de la mañana isbelia dar nube yo ya nublí de más